Ahorita le voy a preguntar si se conecta el John Que digan quien de negro por favor A ver que especifique La de Caguamo la que viene de negro Si que especifique cual viene y ya Buenas noches compartan vamos llegando aqui Compartan compartan Sebastián Sierra saludos Número uno Bashira como estas buenas noches Compartan compartan Que ya me dolió la espalda Rebeca Trujillo saludos buenas noches Desde Piedras Negras Coahuila Ah baby Bashira muy buenas noches Lau Duarte Como estamos Vamos apenas Tenemos que arrancar por lo menos con 80 Que te parece Con unos 200 Ah para arrancar el en vivo Para arrancar unos 200 Estaria bueno Estaria bueno Porque no Que creen que tenemos una primicia señores Rocío saludos Soe mi amor chiquita Martín saludos Carly buenas noches Carly Damaris Ah no perdón Caris de la Cruz Hermosa Saludos Ah eso es todo Gracias por compartir Pati Amigocha Comparte Amigocha Buenas noches Mayito Saludos desde La Comarca Lagunera Saludos Compartan compartan Vamos a arrancar ahorita Este Crist Cristi González Saludos desde Tultepec Ah vecina Aquí cerca Bueno les vamos a dar una panorámica De donde vamos a transmitir Van a transmitir Dos chicas Ahora me siento Me ha jodido todavía A ver Emily ¿Dónde es? América García Saludos Hoy me siento Bendito entre las mujeres Porque de este lado tengo A Jocelyn Y de este lado tengo A La Meca Y hasta allá atrás Que se va echando La La Miada La La No Mis Estaba agarrando A mi coqueta Somos Cuatro señores Dos vamos a Dos chicas se van a meter A grabar Y dos vamos a estar Como de halcón Vigiando Entonces este Vamos a arrancar ahorita Primero vamos a saludarnos Porque luego dicen No me saluda No me saludan Entonces de una vez Saludamos Dani Guerra Saludos desde Houston Compartan Porque ya va a iniciar esto Mientras le voy a pasar Ahora el mando Aquí a Yuselín Para que salude a algunos Ah bueno A la goma Para no confundirnos Soy güeris 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 Bashira Bendiciones Caguamo Gracias Gracias Hola Bashira ¿Qué pasó? Apenas vamos 70 personas Vamos Vamos Compartan Porque Espérame Espérame tantito Tantito Pónganse juntas Pónganse juntas Patilú Gracias Bueno Estas dos chicuelas Van a ser la travesía De hoy De Caguamo Paranormal Van a ir Como si fuera Camaleón Y Caguamo Pero en femenino Nosotros Dios y su servidor Sigo siendo yo Vamos a estar ahora En la parte Malumesca Y Mariesca Observando Porque aquí La zona está un poquito Este Hay que estar al pendiente Por cualquier Ser extraño Que entre Entonces Este Vamos 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 Este Compartan David ¿Qué pasó? Van por fuera ¿No? David Saludos Excelente Contenido Saludos Desde Tamal ¿Qué? Temal Vamos para acá Vamos a acercarnos Compártan Angie Guzmán Saludos Muy buenas noches Bienvenidas Bienvenidos Vamos a iniciar De este lado Pues Yo diría que ya Empezarás Ya tienes 89 Ya vas a llegar al ciego Saludos Excelente Contenido Gustavo Esparza Como a ver A ver Yo no transmito Con menos de cien ¿Sí? Oh Así es que Compartan Compartan Porque Con menos de cien Y yo con menos de cien Compartan Damaris ¿Dónde está Aquel El John Para ver Cuáles dos de estas niñas O la que está acá O la que está acá Dile al John Que se conecte Por favor Si es ella ¿Yo? Sí Al John Ok Hola John Conéctate Manifístate Ahora Ahora Dile Y la chela Y la chela Y la chela La caguama y la chela Van a transmitir hoy Y Bet Saludos Gustavo Esparza Saludos 110 Vamos Vamos por más Compartan Ya me voy Porque no me saludas Cómo A ver A quién nos saludamos A Damaris Es que ayer me la aplicó Se la apliqué Y ahora me toca a mí A ver Si sabes Aquí así Ay perdón Hola Damaris Ay pareció Un cio Comparte y háblale a John Para ver cuál de ellas Es la efectiva Y el camaleón no está No pudo No pudo venir Mi amorcito Chulo Ay Apartada Apartando siempre Como debe de 140 140 ¿Y qué? 140 150 Amigos Vamos 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 Porque ya van a iniciar Ellas dos Van a iniciar ya esto Hagan que valga la pena Porque no manchen Huele súper horrible Allá adentro Ahí está A dónde nos vamos a meter Y bueno Ah si les decía Que Fernando no pudo venir Porque mañana tiene examen Sí pobrecito Entonces no se puede desvelar Amigos Ay pobrecito Pobre bocoso del demonio Yo he pasado mis exámenes Saludos hasta Nueva York A las dos de la mañana Pero Pelo lindo Vaya Vaya Daris Martín Martín Ramírez Gómez Que saludes a Coque Saludos a Coque Saludos a Coque Saluden a Coque A ver chicas Como lo hicieron ayer Saluden a Coque Por favor Saludos Coque Saludos Coque ¿Quién más quiere saludos? Porque vamos a iniciar Ya me voy a meter Hermana Hermana Bajo esto Hermana ¿Qué pasó? Hermana Rubí ¿Qué pasó? No vamos a meter Si no 150 150 ya se van a meter 10 10 y se meten En lo que van compartiendo Esta es la primicia Que se van a meter las dos Saludos A ver a ver Suspénla aquí Vamos a seguir saludando Aca amigas A mi también Ya vamos 150 Ahorita ya nos metemos Nada más que hay una persona Ahí adentro Y pues como nos vamos a meter Las dos Pues no nos podemos meter Así con alguien La chelita y la chelota Saludos güero Este Carlos Alberto Hernández Vuelta Ay ¿Dónde? Ay Ah la cámara Yo creo que Ahí ya Aquí estamos Hola buenas noches Muchachos Hola Nicole Gracias Gracias Antonio Mucha suerte Este Ahorita ya nos vamos a meter Solo que está No sé güey Estaba yo adentro Está hablando Caguamo con él Y se va a saltar con él Ya viene Caguamo ¿Tiempo? No voy a contar Este Chicos Aquí Un amigo indigente Estadounidense Al perecer No habla mucho español Este ¿De dónde estás? De Tennessee ¿De Tennessee? Tennessee Tennessee Este Anda aquí Sin querer Salió de donde Van a transmitir Ahorita las chicas ¿Pero qué creen Que afortunadamente ¿Qué no? ¿Qué es tu nombre? Este ¿Qué es tu nombre? Mug World Show ¿Cómo? Mug World Show A ver para que te escuchen más Mug World Show Mug World Show Pero esta ocasión Es un compatriota Para que vean que los mexicanos No somos culeros Con los gabachos Y aquí Se le da Este Por igual Este A ver Pruébate estos hermanos Estos son míos Pero A ver Cálate esos Quítate esas madres Es que no Las compré de muchas Muchas A ver A ver Vamos a ver Si te quedan 28 28 28 Sí Sí Son 28 Pruébetelas Pruébetelas A ver Déjame A ver Déjame que se siente aquí Amigo Disculpen amigos Es que no hablamos inglés Y él sí Está muy conocido Pruébetelas Desde su casa La talla es 28 28 10 10 para el día Bueno Los sigo saludando Cámbiatelo Ahí suspira Los ya Sigue salido Oye ¿Tienes familia En la sensación? Estamos A ver A ver Gente de Estados Unidos Que nos están mirando Ya que son de Tennessee ¿Por qué él es de Tennessee? Chequen Y difundan esta imagen Porque a este cuate No lo encontramos Aquí en México En el Estado de México En Ecatepec No sé si está extraviado No sé qué onda con él Pero si alguien lo conoce Y compartan esta publicación Para que Los que vivan en Tennessee Este Lo compartan allá Lo compartan allá Y este Bueno en todos lados Y a ver si logran detectar a él Toma el screenshot Y compártanlo Por favor Nosotros vamos a tratar De llevarlo a un lugar seguro Para que Este No sé No sé Ni ya ni sé Ni qué hacer en estos casos En estos casos La neta Y nosotros Pero por algo Traje los temas Y lo que te decía Yo sé Disculpa ¿De dónde estás? ¿De dónde está tu familia? Y si te pueden ayudar porque ahorita te van a ver en el Facebook y a lo mejor te pueden localizar. Facebook? Nada más, hablo un poquito más alto, más fuerte. I use Facebook para mi comunicado a los Sibbers. Sigan los Sibbers. Oh, los Sibbers. Pero mi familia, muy poquito dinero, muy poquito ayuda. I came down here a vacation with a un amigo, but I had an accidente. Oh, ¿tú viniste de vacaciones a ver a un amigo y tuvo un accidente? Si, and I hit my hip, coming down. I hit my enfermos. ¿Cuánto tienes tú aquí en México? Vacation with Puerto Realta. ¿Cuándo llegaste a México? ¿Cómo se le dice? Un año. Ah, cabrón. No sé ni qué decirte, hermano. Ya te hubieras movido en algo. ¿Qué será? No sé, no sé no. Nuestra iglesia, poquito ayuda. No hay medicina. No hay medicina, no tengo total discognitivo, no tengo que tener apilapsia. No tengo emociones, pero no tengo ningún tipo. Oye, ¿y ahí no te quieres quedar a dormir? ¿Estás dormido aquí? En el... En el... En el... En el... En el... ¿Estas dormido? Sí, arriba ¿Que le marques a Quinto? Sí, ahorita lo... A ver, es que es tu número Mártale por este... Por Messenger Bueno, no lo esperábamos Esto chicos, ahorita vamos en lo que ellas Van a transmitir a lo que venimos Vamos a hablar un poco con el amigo Y este, vamos a ver De qué manera le podemos echar el guante Yo lo veo un poquito difícil porque no sé La neta que hacer en estos casos En estos casos se presentó muy Muy cabrón el asunto y Afortunadamente No sé por qué traigo mis tenis ahí Pero ya no me quedan bien Entonces Yo se lo dije a Jocelyn Yo se lo voy a dar a alguien Que realmente lo ocupa y creo que aquí el amigo Lo ocupa y... No es por hacerme pinche promoción Pero miren, por qué quedaron las cosas Por algo pasan a veces las cosas Dice Rocio Ortiz que en la embajada Lo podrán ayudar y le darán lo que necesite Para que regrese a su hogar En la embajada de los Estados Unidos Podemos escribir en la embajada De aquí de México Ah, ya fuiste a la embajada No tiene los documentos No... Que no tiene sus documentos amigo Sí, sí, yo Ah bueno, sí, a lo mejor no los tiene Pero si está identificado con su nombre Y todo, a lo mejor ahí sí le pueden ayudar Connie creo que es la... Mi mamá... Ah, ya... Este Connie por favor hablanos Pero al número de Naomi Dos mil vistas O al... Dos mil vistas Señorita Caris ya no está pasando el número Nosotros somos... Vamos... Vamos a cambiar por el... Ahorita voy a seguir platicando con el amigo ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Marc? 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 Sí, porque soy muy güey para pronunciar Y la neta... No sé qué pedo Pero al amigo Marc nos vamos a quedar Esta Yoseline y su servidora A platicar un rato con él Y vamos a dejar que las chicas hagan su trabajo mientras Y pues a lo que venimos No, que no estamos preparados para esto Pero ahorita vamos a ver al final de esto Qué podemos hacer Mándenos sus opiniones Y que podemos ayudar al amigo... Al amigo... ¿Sale? Comenzamos Este... No le marquen a Kawamo Con cuidado eh Sí Ahí está ¿Cuándo está mi Kawamo? Eh... Sí, es que... El teléfono de Kawamo Este... Yoseline ahorita lo voy a marcar a Quinto Para que le ayude un poco ahí... Ajá, eso Quinto Ahorita te marcan... Yoseline Y... Y ya nada más Es que el teléfono de Kawamo Es con el que estamos transmitiendo Listo Pues vamos Entramos por aquí Por aquí Estamos en Ecatepec Exactamente, la verdad no te puedo decir Pero estamos en Ecatepec ¿Qué? Mmm... No sé Vuelvo para allá entonces No importa Este... Sí, sí lo vamos a ayudar Ahorita ya Kawamo se quedó con él Y nosotros vamos a hacer la... La transmisión La... La transmisión Ay, Francisco ¿Ya ves cómo eres Paco? Solo que... Perdón Nada más que... Como no somos la... La primera vez que nos venimos nosotras solas Ajá Entonces sí Se nos mueve un poquito la cámara Sí amigos Trata de hacer lo mejor posible Pues bueno amigos, vamos a comenzar Está chiquito el lugar ¿Lo pueden ver? ¿Lo pueden ver? Es un Burger King abandonado Creo que era bien No hay que ver Si detrás, se ha días No hay que ver No hay que ver Pero no hay que ver ¿Para qué provecho? No hay que ver No hay que ver No hay que ver … Mi Aquí era un Burger King. Ahorita ya está abandonado, es habitado por indigentes y nada más, no pasó nada así como que muy importante, simplemente lo abandonaron me parece. Ahorita ya está abandonado. Ahorita ya está abandonado. Igual si se manifiesta algo, pues ya saben, pueden tomar sus capturas. Y aquí estamos, amigos. Perdón si no hablamos mucho, es que la verdad sí huele muy, muy mal, entonces traigo la nariz tapada y la boca. Pero sí, trataremos de hablar más, lo más posible. Se pica hasta la garganta, en serio. Pero tomen sus capturas, amigos, aquí estamos, es una locación pequeña, estamos solo Naomi y yo. Kawamo y Yoselin se quedaron con el amigo en la camioneta y nos están cuidando de todas maneras. Ya saben, tomen sus capturas, por favor. ¿Qué pasa? Con cuidado aquí, que no se calla tu papá. Con cuidado aquí, ¿eh? Queda como un baño, ¿no? Como el baño de la chica de la calle. Exactamente, igual, solo es un lugar abandonado, pero pues recuerden que siempre en los lugares menos previstos es donde más nos han pasado cosas. Igual solo es una pequeña exploración. No quiero asegurar nada, pero creo que mañana vamos a estar en un panteón, entonces ahí están pendientes de la página, igual. Cuidado, una cucaracha. Hay muchos insectos aquí, amigos. Exactamente, estamos en Necatepec, un burger aquí en acá, abandonado. De este lado está la salida. No creo poder con esto. No, 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 no. No, 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 no. ¿Eh? ¿Eh? Ajá. No sé. Ah, no sé. No sé. No sé. Es como, ahorita, ¿no? Es como, ahorita, ¿no? Es como, ahorita, ¿no? No sé. No, ya vamos con lo que. Aquí hay un cuarto, amigo. Me parece Cuidado Está un poquito Difícil de Transitar por este lugar Este les decía Que aquí hay un cuartito Al parecer es donde se quedan Los indigentes En la cama Y en agua ¿Qué tal es esto? Yo quiero ir a mí ¿Qué pasa? ¿Vamos? No, solo por ahí ¿Quieren baños, no? No, solo por ahí No, solo por ahí Vamos Apaga la cámara Está súper caliente Vamos con Kaguamo, amigos ¿Pero qué fue lo que pasó? No sé Voy a bajar la cámara No, no la bajes Mientras Mientras voy a Mandar saludos Al parecer llegó la policía No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no Pero ahí no lo grabamos Hay dos presencias, chequen los comentarios, escucha el aumento en el video del coche, sí, vamos conmigo. O sea, nos salimos tantito porque la verdad es que queríamos ver qué pasaba aquí con mi padre. Sí, ahorita volvemos a entrar, la verdad también como para orearnos tampoco. Porque creo que ahora nos mandaremos a ellos porque sí nos pica demasiado. Sí, en serio, o sea, hemos entrado a lugares abandonados, póngala. Sí. Hemos entrado a lugares abandonados y creo que no. No, 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 no. Sí, está, sí, huele horrible, amigos. Pero ahorita entramos otra vez. Bueno, acá entran ellos. Pues chicos. Todo está bien, chicos. ¿Estaba bien? Todo está bien. Fíjense que estés a los policías muy amables, muy amables. Pues sí, no, no, no le pueden echar mucho el guante que digamos, pero si les vamos a recomendar yo creo que es el lugar allá esto se salió un poquito de control porque no pensábamos en esto no pensábamos que esto fuera a suceder con el amigo Gabacho pues la solución que le dimos ahorita que ahí donde grabaron se ve una cama pues que se quede ya mañana se jale vamos para allá a llevarlo vamos a llevarlo vamos para allá donde le vas a dormir por si le identifican mira vamos para allá donde vas a hacer este hombre está hablando voy 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 Estoy atrás de ti Ten si quieres la cámara Y te voy alumbrando Cuidado Yo opino que aquí Aquí Agarra los controles Aguas, aguas, ándale Pues si aunque sea con eso Mira, alguien se queda aquí Mande A ver, a ver, a ver Aguente Agárrala Eso es lo que estamos No, no voy a cortar un poco No, no, yo acá te sigo Eso es lo que estamos Pues expuestos amigos Porque pues Viene alguien Es que sí estamos en una zona muy Pero sí, muy Muy frescoso Ajá, estamos muy expuestos Entonces pues Puede pasar a alguien Interrumpen cualquier lado No sé Pero ahorita Vamos a ver qué va a pasar Con mi amiga Es feo porque No saber tanto inglés Estar solo Y no tener familia en México Creo que No sé No sé ¿Puedes ir a la huija? ¿Ahora? ¿Ah? ¿Puedes ir a la huija? ¿Puedes ir a la huija? Ah, la huija No sé La jugamos una vez Pero no funcionó ¿Cé once? ¿Cé once? Ajá Sí, una vez lo hicimos ¿Dónde se pasó, Yaceli? No Sí, ahorita vamos a hacerlo más Con lo que más le podemos ayudar Eso no se preocupen ustedes Como les decimos ahorita Por lo mismo que estamos muy expuestos Pues pasa cualquier persona y nos apaniqueamos Pero igual todo bajo control, amigos Nada más que sí Disculpen las interrupciones, pero es O sea, no, no, cada vez que venimos Nos contamos con lo que va a pasar Sí, es Con lo que estamos dispuestos a Engajes de la oficina, amigos Exacto Entonces, es como que estamos medio Cuidándonos de todos porque no ¿Dónde vives, David? Dime, para ir Y que nos asusten Bueno, para los que preguntan ¿Quién es el amigo? Es un indigente Que es estadounidense Está aquí Vino, bueno, por lo que nos platica más o menos Y lo que alcanzamos a entender Vino aquí de vacaciones con un amigo Su amigo se accidentó Y ya no se puede regresar No tiene papeles Y ya está viviendo ahorita en la calle Ahorita vamos a tratar de De ayudarlos Ten cuidado con los malos ¿Cómo dijo que se llama? Mark, me parece Es que la verdad no le entendemos muy bien, Quinto ¿Cuántas personas le decimos Mark? Ya está arreglado en la solta ¿Qué pasó? Vente, Valador, vente Ya lo platicamos con él Él es mexicano, obviamente Igual que nosotros Yo Me acabo de comprometer con él Y les digo a todos ustedes que A ver si les puedo traer algo a ellos Porque dice que Se quedan entre Quince Entre quince Pero así seguidamente nos quedamos Como unos seis, siete, ocho Más o menos se quedan aquí Entonces vamos a venir para la otra Dejarles, no sé A lo mejor unos taquitos Algo, algo que les ayude Porque pues desgraciadamente Las condiciones no son las aptas Para ellos para vivir aquí Pero pues aquí le van a echar la mano hoy Ya mañana el gringo se jala a otro lado O a ver que puedan hacer, ¿no? Entonces este Nada más echarle la mano hoy ¿Sí? ¿No? Ya yo me comprometo a venir No te digo que día Pero como vamos a andar aquí Deja que pasamos Y ya nada más Les gritamos, güey Si estás tú Sales Y yo soy Caguabo Ya les digo yo ¿Quién es? Porque los otros cuates No me van a conocer ¿Estás de acuerdo? Sí Entonces ya les Ya me reconoces Por la camioneta verde Ya les No te digo que día Pero de que vengo Vengo y Para que vean la gente Que sí Tiene música para la banda ¿Sabes? Ahí pido Sí Por ese valedor Vámonos 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 No sé Igual Comuníquense Con los otros No se confiem Ahí está ¿Tiene qué? Tiene 990 mil Más que nosotros No chingues ¿Qué pasó yo amigo? Tiene millones de visitas No chingues Este... Tiene miles de visitas No, sí, sí es 182 mil visitas Bueno Este... Hoy Te quedas con ellos Ya a ver qué pasa mañana Este... Hoy Sleeping No, sí No, hoy Hoy y ya este... Mañana a ver qué pasa Ellos te van a ayudar No, ellos saben que compartan Ellos mañana El link Se van a chambiar A ver qué es Ah, Dios Sale Ahí te dejamos Este, que escriba Su nombre Dijo Quinto Eh, que escribas Di fuerte tu nombre Para que se oiga ahí Tu nombre Mi nombre es Mark Rothschild Más fuerte Porque no se oye Grita Mark Rothschild Mark Rothschild Rothschild Rothschild, ok The banking Familia De Estados Unidos De Estados Unidos De Estados Unidos R-O-T-H-S-C-H-I-O-D Ah, pues Hasta youtuber Sí Youtuber Ay, sí Yo pedo Este, como la Es tan difícil La policía Así que Mis tenis Gracias Bueno, voy a correr Gracias Despídense, ven chicas Vámonos Ay, nos vemos Gracias Se descontrolo Todo esto No esperábamos Esto Creo que No veníamos Tan preparados Como para algo así Este Pero aquí Ya hablé con los chavos Que se quedan Le van a echar por hoy el guante A ver qué pasa mañana Desgraciadamente ahorita Por él no podemos hacer mucho No No sé Pero ya vieron hasta Es youtuber Tiene más visitas Tiene más visitas Que nosotros Oh Dios Seguidores Este Pon el traductor en Google Para que entre Este Bueno, ahí está el screenshot De su página A ver si la sacan ¿Tienes una pluma? Una pluma A ver Una pluma Sí, chécala Para ver si ahorita La plasmamos su nombre Y le pueden ayudar Al que lo conozca Sí Sí, este Mequito Hay que ayudar Al amigo Abacho Lo bueno que los polis Se portaron chidos ¿Qué pasó? No, dicen Sí, no hay pedo Y hasta nos recomendaron Un lugar para allá Que ya ni les puse atención Este A ver que escriba su nombre Espérenme chicos Espérenme Estamos aquí en Ecatepec Estado de México En el escorpión Donde está el Burger King Abandonado Vía Morelos Antes de llegar A la costeña Este Por si quiere alguien Venirles a traer Gente que De Ecatepec Este viendo esto Y que venga a echarles El guante aquí A los chavos Le pusieron la gorra De mi hermano Mi gorra Y los tenis Y la gorra De mi hijo Pero yo a mi hijo Le compro luego Su gorra Ahí está Le dimos la gorra De Luisito A ver si no se enjabrona Mi hijo Pero no hay falla Este Si este México Le estamos Este Saquen el screenshot Porfas Y este Ahí está El buen amigo Ahorita vamos a escribir Van a escribir su nombre Para que lo pasen Perdón Quinto Pero es que Llegaron los oficiales Y queríamos hablar con él Quiero el nombre De la página Ok Y ahorita Lo anota Y anota ¿No ojalá? Se puso ruda Bueno Ahí está Tomen el screenshot Porfas Los tenis Los voy a bajar Aquí el valedor Te voy a dejar Un número telefónico Yo Yo Un número telefónico Por si lo requieres Me eches un Un Call me Y este Y a ver Donde andas No sé Donde andas Caminando luego Si es que me entiendes Pero Ahí está Saquen el screenshot Es que así como Hablamos de rápido Tú no entiendes Y cuando tú hablas Igual rápido No te entiendo Por eso Vamos a estudiar Amigo Sí Por eso De hoy en adelante El equipo Que vamos Vamos a No vino el que Más o menos Hablí No vino el pinche Cabaleón De algo que A ver con eso Primón Ya está Dale mi número Que hay que darle El número De quinto Sol Este Ponlo aquí Quinto Mándamelo Ah sí Te lo mandó El número No Mándamelo Al teléfono De esta Yo sé Porfas Mari Guevara Buenas noches Pues aquí un amigo Extranjero perdido Sí Ponle el mío Ponle el mío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Para los que van llegando Esta es nuestra zona De transmisión Hoy Burger King Abandonado ¿Ok? De repente Se suscrito Que nos sacó De onda Y pues aquí El amigo Es extranjero Y está extraviado Y este Pues a ver ¿Qué pasa? Pon traductor De Traductor Déjenme ver Déjenme ver Si puedo ponerlo Aquí el traductor Si es cierto Permítanme ¿Tú viajaste A México? A investigar ¿Cómo lo ponemos Para que lo distinga? O sea Por el tuyo Lo apuntamos De los tuyos Un traductor Traductor En México No A ver si sale A ver si sale Permítanme Me gusta mucho No me sale No está habilitado Permítanme Déjenme ver Si puedo hacer El otro Sí Sí Estoy aquí Y tú Estás mirando ¿Qué es lo que está pasando? No No me sale Rosario ¿Qué es lo que está pasando? No No me sale No me sale Le vamos a dejar Nuestros datos Al amigo A ver si Alguna vez le quiere ¿Pero cómo le ponemos Para que le diga De quinto Este Ponle Quinto Sol Nada más que le ponga Quinto Sol O Y de Utah De Utah De Utah De Utah Uff Se que es una investigación A Xochimilco Ah ¿Veniste a hacer una investigación A Xochimilco? Esos teléfonos Cuando necesites ayuda I need your help Call me Gracias No Te dejamos Buenas noches Sale Vámonos Me dijo que Que le hiciéramos Llamada en vivo A Quinto No No Nada Espérame Espérame Vamos a seguir Saludando Acá la banda Es triste Ver así A la gente Y más si No es más triste O sea No estar en tu país O sea Te se los voy a poner así Es un tipo Que vino de vacaciones Por lo que Entendí Ajá Su amigo Se accidentó No tiene papeles Está en un país Que no hablan su idioma O La mayoría de la gente No habla El idioma de inglés Y tú no sabes Espérame O sea Imagínense Estar en una situación Así Es muy Muy feo Muy feo Y además que Pues a veces come A veces no Ajá O sea Y quedarte en situación De calle Sabiendo que O sea Que tal vez un día Te van a dar algo Al otro no Dos no Que no O sea No poder comunicarte Creo que eso es lo peor Lo peor es no poder No poder comunicarte Es como si estuvieras mudo Ajá Digo A ver Aquí está Quinto con Quinto Este Te lo vamos a pasar Le voy a quitar el altavoz Hermano Para que hables directamente Con él Y te entiendas mejor ¿Vale? ¿Para qué? Va A ver A mí A mí Ah I'm I'm Ok I'm Alive Ah A Lost No Not Really I'm Not Really Lost Just 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 Seguimos Meca Pero ahorita ya Quinto Él vive en Estados Unidos Obviamente Él sí habla inglés Entonces Va a ser una ayuda También para nosotros Saber cómo ayudarlo Cómo lo podemos ayudar Y pues ya Que se comunique También con él Sí nos preocupó Esto porque Desgraciadamente No es de que nos haya Interrumpido El escenario Que teníamos preparado Para ustedes Igual era un escenario Mucho Sí Además era un escenario Muy pequeño Pero tampoco lo íbamos a dejar Si nosotros teníamos que cumplir Con ustedes Sí Sí Entonces Salió esto Y no es que se haya salido De control Simplemente No sabemos cómo ayudarlo Y afortunadamente No hay los tenis ¿Sí? Ahorita que los quito La llave A ver si no se los quita Ese guajate Entonces pues Sí Es algo que no tenemos previsto Digo es parte de ser explorado Nunca sabes Qué te va a salir Si un vivo Eso sí O Esta vez no salió un vivo Que la verdad Si necesita ayuda La verdad No sabemos Cómo dársela Te lo juro Que Digo Yo lo más que pude hacer Es darle mis tenis Sí amigos Con lo poquito Que podamos ayudar Créanme Que lo vamos a hacer Sí Aquí la onda Es de que tampoco Los oficiales Este Se vieron mala onda Al contrario Mis respetos para ellos Porque no molestan a la gente ¿Pero qué pasó? ¿Qué les dijiste? Este no Simplemente Nos dijeron Sigan grabando No hay problema Váyanse a otro lugar Pero Este Pues De tan enfocados Estábamos en este tema La verdad Este No supimos qué hacer No lo escuché Y esa fue la onda ¿No? De donde nos dijo El oficial Este Ojalá y nos estén mirando Porque le pasamos Las redes sociales De donde Transmitimos todo Oficiales Si nos ven Ahí pónganle Donde es la otra locación Para Posteriormente venir Y a ver si nos acompañan Porfaz Este Estaría un honor Estar ahí Con ustedes Un panteonazo Algo aquí En Catepec Pero ya saben Banda La gente de Catepec Banda de Catepec Este es un llamado Para la banda de Catepec Que está muy muy cerca Este De este lugar Échenle la mano A estos carijos La verdad Con lo que puedan Con la gente que vea A todos No solo a todos Con lo que puedan Sí Con lo que puedan Hay gente que vea A gente que vea A gente que vea Si ustedes tienen Algo Algo que comer Ropa Que ya no usen O sea Todos tenemos Necesidad Ajá Necesidad Y pues Poder ayudar A alguien Que no tiene trabajo Que está en la calle Que a veces Come A veces no Pues si Está en nuestras posibilidades Ayudarle Háganlo O sea Neta Si creen en Dios O no La vida se los va a recompensar De una u otra manera Así es O sea El que El que ayuda Siempre se lo multiplica Así es Muy cierto Eso me queda Entonces Sí ayudan a la gente Así O sea No es por decir Ah nosotros ayudamos Y somos acá Y el que no O sea Simplemente Los invitamos A que ustedes Lo ayuden O sea Que hagan su granito De arena Porque pues no es fácil Ni menos en este país Donde Donde no es su país Ajá O sea Donde no hay posibilidades Ni menos para gente Indocumentada Dice Eduardo Murillo Yo también digo lo mismo Entonces Chicos Neta que si hay gente De Catepec que nos ve Neta que si hay De cualquier parte O sea Ustedes si están En Estados Unidos Si están aquí en México Si están en otro país Si pueden ayudar A alguien A algún indigente Ayúdenlo Ayúdenlo O cualquier persona Así también Sea un nacionalito De la calle Y tengas croquetas Ayúdenlo A ver Seguimos acá Si hermano Si hermano Mande Entonces si amigos Nos invitamos Ahorita ya acabamos Está hablando Está hablando con Quinta A ver Que logró Decirle al chavo Cómo se logró A ver qué le pasó Y demás Bueno pues Escribannos amigos Somos 78 Platícanos algo ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Eh Bueno Pues nada Ojalá Ya le dejamos Mi número Escribannos En el día 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 Que les sobraba La recta Una recta La recta La recta Se continuó Para hacerle Vamos Vamos nos quedemos hermano Gracias Porque creo que Nos vamos a tener que mover Si, si, si Muchísimas gracias Órale pues Para ver que antes Le dejamos los dos números a verte Gracias Gracias miquito Cuídese mucho ¿Qué pasa? Ya va a subirlo a una red Donde Con sus datos que le dio a Quinto Sol Y este Y lo va a promocionar en el sentido de Si lo pueden ayudar Lo que él dice que ya habló con Quinto Es lo siguiente Él necesita ahorita un trabajo Para sostenerse y llegar un poco a la frontera Porque ahí es donde van a ayudarlos Sus familiares Él ya tuvo comunicación con ellos Pero no le pueden ayudar mucho Entonces porque no hay donde pueda retirar dinero No hay nada Entonces su trabajo lo va a hacer Que llegue a la frontera Porque ya en la frontera una vez Está de la frontera Él se va a mover Él ya sabe Entonces ojalá que le vaya bien Y eso es todo Nosotros vamos a seguir Nuestro camino No cortemos No amigos Aquí seguimos Ah, ¿me voy a ir atrás? Sí Sí Va Aquí vamos a prender la luz Porque no nos miramos muy bien Que digamos Sí fue una polémica lo del chico, ¿verdad? Sí, la verdad Sí, la verdad Este Vamos a Pobre canijo, ¿no? La verdad Esperemos que le vaya bien Sí En esta nueva etapa Lleguemos Nosotros vamos a seguir el camino Chavos, al parecer tenemos aquí un talento perdido también Sí Es youtuber Ya grabé yo un pequeño videoclip con su poca información que nos regaló Entonces vamos a difundirlo en redes sociales También nos va a estar apoyando una estación de radio que vamos a estar compartiendo ahí Lo del chico Y esperemos que pues regrese y que continúe con su vida normal Y pues a ver qué pasa No le deseamos lo mejor a este chico Lo dejamos ya digamos que en buenas manos Lo van a cuidar con los que se encuentran en este momento con él Y a ver si para la próxima que regresemos sigue aquí en un sesión Un poquito ¿Cuántos cinco? ¿Cuántos? ¿Ocho? Ya nos estamos dirigiendo a Once Bueno, nos estamos de regreso A ver Saludos a todos chicos Gracias, buenas noches ¿Cómo se llaste? Oh, pues ya estaba cerrado No, lo que es ir a sellarlo no se quiera ¿Hay que sellarlo? La otra vez la señora no me dijo nada Esa otra vez la señora no me dijo nada A ver, la completo ¿Dónde? La completo ¿Cuánto falta? Estamos saliendo aquí ¿Faltan seis? ¿Dónde nos encontramos chicos? Ahí están siete No se vayan No se vayan Me ayudanos también a compartir Que allá casi se tiene en vivo Cuídese Ese es el... Ese es el enemigo número uno Del mexicano Otro mexicano Que nos pasó ahorita chingar Que ahora es más cobre la caseta Y la chingada Dos pesos Ay, sí Tengo fuera como eso Sobran cinco Ahora si era veinticuatro pesos Ah, pues ahora la está No hay falla Así es esto chicos Este... Nos vamos avanzando Este... Ya nuestro dovisino A Coacalco Este... La verdad una disculpa Porque esto no lo teníamos programado Para ustedes Saben que esto No sé Digo A mis compañeros exploradores No sé si les haya pasado algo similar Pero... A nosotros nunca Por eso no sabíamos Cómo actuar Qué hacer Y pues... Así luego es la vida de cruel Con... Con la gente Pasan momentos difíciles Que ellos este... No se lo esperan Y pues bueno No nos vemos este... A veces no podemos ayudarlos No tenemos todo eso en nuestras manos Y este... Ahí estás Dicimos... Yo con lo poco que pude ayudarle Que le di mis tenis Yo me siento satisfecho Y ya con... Con que también los oficiales Este... Tampoco le dijera nada Fue lo mejor Porque si hubiera sido Lo contrario Allí en Estados Unidos Al mexicano Sí se lo chingan Así es Sí se lo chingan Sí, sí, sí Y los oficiales de aquí Un hombre irrespetos Porque no somos como ellos Afortunadamente Aquí sí ponemos el ejemplo Aquí sí ponemos el ejemplo Porque si estuvo... Si hubiera sido al revés No se la... No nos la acabamos Sí, eh Y nos deportan así en corto A una voz Y hasta madrazos nos dan Y chance hasta nos matan Sí, eh Porque no saben... De repente los oficiales se confunden mucho de allá Y tienden a hacer todo ese desmadre, ¿no? Pero un saludo a todos los que no saludé A los nuevos Denle like a la página Esto es... Como paranormal Hoy me tocó vender Con unas chicas preciosas Que las tres Mis respetos se rifaron Como siempre conmigo Camaleón no puedo venir Porque está chiquito Está tiernito Mañana tiene examen El cabrón Ay, sí Es estudioso el niño Es estudioso el güey Entonces Mañana no se pierdan Mañana, por favor No voy a iniciar el live Si no tengo 200 Es el panteón Más... Más cargado de energía Que hemos entrado de día Se siente horrible Imagínense de noche Vamos a llevar una ofrenda Así es que mañana Necesito todo su apoyo, chicos En ese live Necesitamos llegar A una meta chida Tenemos que hacernos el propósito De rebasar unos 500 ojos Así es que mañana Se los encargo a la banda A nuestros administradores Que estuvieron ahí Que no vi Más que a Carly, creo Y no alcanza a ver A los demás Pero se los encargo mucho Que mañana Le vamos a echar Toda la batería A este panteón Porque De que se va Tiene que manifestar algo Se tiene que manifestar Porque vamos a llevar ofrenda Y nos dijeron Que sí se iba a presentar Entonces Mañana nos vemos En punto de las 11 y media 12 Estén pendientes Por favor Compartan Ya puse ahí El eslogan Hay unos dos videos De previo De ese mismo panteón Donde vamos a ir Y mucha gente Ya lo conoce Que son locatarios Pero Les encargo mucho Que compartan Nada más Por favor Los esperamos mañana ¿O no, Jose? Claro que sí Gracias por estar Hasta aquí con nosotros Chavos Gracias por acompañarnos Un saludo A todos los que estuvieron Interactuando Que nos ayudaron A compartir Ahora sí que sin querer Fue una obra de caridad La que hicimos Nosotros no teníamos Planeado todo esto Simplemente pues Fue cuestión de querer Ayudar a una persona Que nos encontramos Espero que sí Que sí se le brinde El apoyo a través De redes sociales Porque la verdad Es como le repito Es un talento Que está perdido Realmente Ahorita les vamos a dejar El link de su canal Para que lo chequen Para que se puedan contactar Ya sea con Algunos familiares Porque él nos cuenta Que venía Y en Guadalajara Fue cuando le quitaron Sus cosas Entonces pues ya se Incomunicó Ahora sí que De todos sus parientes Todo Pero él sigue aquí Esperamos que los hayamos Ayudado De algo Que haya servido Un poco Un poco El día de hoy Y a ustedes también Les agradecemos por estar Y acompañarnos Hasta este momento Las chicas vienen atrás No sé si ya vamos A cortar Yo creo que sí ya Para que manejemos bien Y no nos distraigamos tanto Y esto fue Como paranormal Yo me despido En nombre de mis dos compañeras De allá atrás Que fue Mi hija Naomi También estuvo Karina Mi hija Y un hijo de Zoe Todos Todos se estuvieron Y ahí está también la Meca Y se despide Ok chavos Hasta aquí quedó Suscríbanse Perdón A nuestra página De YouTube En Facebook Aparecemos como Caguón Paranormal Gracias por acompañarnos Nos vemos Bye Bye bye